Lunes 9 de noviembre y ha llegado un nuevo Mando Mondays que, muy en relación con el Mando Mondays anterior, nos presentó muy pocos lanzamientos y por lo menos, a mi juicio, poco menos interesantes respecto a lo que yo colecciono que el anterior Nuevamente, nos demuestra que fue un oasis en medio del desierto el primer Mando Mondays Sin embargo, uno de los lanzamientos de esta semana nos da pistas de un futuro brillante ¿Quieres saber a qué me refiero? Bienvenido a este breve análisis de Mando Mondays número 3 aquí, en Star Wars Chile Collection Espera, espera, espera. Antes de comenzar con este pequeño análisis, permíteme darte un tip Si no sabes qué regalar en esta Navidad, ya no le conoces los mismos gustos a las personas con las que sueles juntarte y quieres sorprenderlo con algo lindo y que te aseguro que les va a gustar entonces compra en la tienda de nuestro emprendimiento Vikings Domain Vikings es un e-commerce dedicado a la fabricación de pulseras pero no cualquier pulsera que te puedas encontrar en una feria libre por ahí ya que están hechas con unas piedras de una calidad espectacular y que complementan muy bien el outfit se sabe que actualmente se utilizan varios accesorios para poder verse bien no solamente una bolera y un pantalón bonito, sino que también puedes usar unos buenos lentes unos collares, unas pulseras, entre otros bonitos accesorios para complementar tu vestimenta Vikings te da varias alternativas en primer lugar elegir alguno de sus diseños predeterminados como estos que te estoy mostrando en este momento muy lindos en segundo lugar te permite personalizar desde cero tus diseños ven, yo me hice esta con una corona y varias piedras oscuras me gusta para complementar este outfit y también puedes utilizar un modelo de base para personalizar por ejemplo, ves uno que está disponible en la página y le cambias un par de piedras tiene unos grandes precios y te aseguro que en navidad va a sacar uno que otro descuento te dejo el link en la descripción de Vikings ahora sí, empecemos con el video hola, ¿qué tal fanáticas y fanáticos de Star Wars? les doy la bienvenida a este nuevo y breve video esta vez sí, va a ser muy muy breve aquí en su canal Star Wars Chile Collection el día de hoy vamos a analizar los poquitos lanzamientos que se anunciaron en este tercer Mando Mondays de lunes 9 de noviembre así es, por si no sabías todos los lunes se están lanzando productos relacionados con la serie de El Mandaloriano en lo que se ha denominado Mando Mondays y ya hemos hecho dos videos previos analizando estos lanzamientos si tú te los perdiste van a estar aquí arriba en las tarjetas para que los puedas ver después de estos y sobre todo te recomiendo el primero ya que fue donde más figuras se anunciaron entre ellas un Mandaloriano deluxe de Black Series uno de The Vintage Collection con The Child entre otras figuras muy muy interesantes y el día de hoy, lamentablemente seguimos con esta tendencia a la baja de no mostrar tantos productos lo que vimos en primer lugar hoy fue un nuevo Funko Pop esta vez de Baby Yoda con sus huevitos como vimos en el capítulo anterior del Mandaloriano La Pasajera uno de los momentos más tiernos fue ver a Baby Yoda alimentarse con sus huevitos así que, bueno, en realidad no sé qué tenía de tierno pero, bueno conmocionó, como siempre, en las redes sociales las nuevas manifestaciones de este personaje de The Child y evidentemente que Funko iba a sacar una figura, una figura de Pop así ustedes saben, yo no colecciono mucho de esas figuras de hecho, lo único que tengo en mi pieza actualmente es uno que me regaló mi amigo Daniel el director Orson Krennic si quieren ver ese y otros regalitos que me hicieron también les voy a dejar una de las últimas cacerías y video haul aquí arriba en las tarjetas pero para que vean que eso no es mucho de mi interés pero sin embargo hay que nombrarlo y quizás me compre alguno de los Pop que se hayan anunciado en estos Mando Mondays pero bueno, por lo menos sirve para mantener a Star Wars en la palestra y es, ojo, muy importante ya que sobre todo las multitiendas chilenas al no ver tanto entusiasmo en Star Wars tienden a no traer las figuras lo que permite evidentemente que te encuentres después páginas de internet que te cobren 60 o 70 lucas por una figura Black Series sobre texto y que bueno en las tiendas no las traen así que mientras más haya Star Wars por mucho que sea del mismo personaje vamos a estar bien en lo que no estamos bien y no estoy para nada conforme es en el lanzamiento de Black Series si, la semana pasada no hubo ningún lanzamiento de Black Series solamente se anunció al Mandaloriano con la armadura de Beskar limpio en la colección Vintage y esta semana tocó una figura de Black Series pero adivinen qué si, ya saben ustedes no se lo esperan exclusivo en este caso la preventa ya se ha lanzado a través de Target y es un Stormtrooper remanente por supuesto perteneciente a la línea del Mandaloriano y es tengo tres críticas respecto de esta figura la primera es que bueno tengo que aclarar estoy seguro que va a ser una figura buenísima buenísima si de por sí es Stormtrooper que ya lo han reseñado varios amigos Carlos Cano José Tomás y es bueno ese nuevo molde de Stormtrooper que reemplaza al anterior que tuvimos durante tantos años es bueno no te lo voy a negar pero qué me pasa en primer lugar es solamente un repintado de ese mismo nuevo molde de Stormtrooper ya no es nada mucho más nuevo una técnica que ya habíamos visto sin ir más lejos en Vintage Collection con el Stormtrooper y luego repintado como Stormtrooper remanente ya perfecto en segundo lugar y lamentablemente seguimos con esta tendencia de sacar cada vez más figuras exclusivas esto ya es nocivo lo he explicado en miles de videos me carga esta situación tantas figuras exclusivas terminan matando esa idea justamente de exclusividad inclusive disminuyen un poco lo que es la distribución de una figura que yo creo que todos van a querer tener por el hecho de poder armar su ejército muy mal por Hasbro lamentablemente si siguen con esta misma tendencia van a volver a disminuir sus ventas ya que bueno la reventa es lo que va a primar y no la venta en lugares establecidos y en la reventa ustedes saben pues las figuras rotan y rotan y rotan y rotan y no salen nuevas de fábrica así que mucho cuidado en eso Hasbro bueno yo ya he reiterado mis críticas y la verdad es que ya me cansé de insistir así que bueno eso es lo segundo que me molesta y en tercer lugar chicos y muy relacionado con el punto primero lamentablemente ya están sobreexplotando el nuevo molde de los Stormtroopers yo la verdad es que en la línea en la fase 3 de Black Series quedé hasta acá pero bueno te juro hasta acá viendo tanto reempaque de Stormtroopers que lo teníamos en 40 aniversario en caja normal que luego se reutilizó ese modelo que ojo no critico esa figura a mi me gustó esa la que voy a decir ahora de Luke Skywalker de At The Star figura que también ya revisamos en el canal escape del estrello de la muerte que exclusivo con el disparo acá en el pecho que repintándolo de nuevo para los Gaming Greats exclusivos de GameStop que el en fin miles de miles de reempaques se me estaban viniendo otros a la cabeza pero para que vean se sobreexplotó el diseño antiguo ¿por qué sobreexplotar de inmediato el nuevo molde? ¿por qué no nos dejan disfrutarlo digerirlo de una mejor manera? ya que vamos a terminar de nuevo saturándonos con ese modelo y exigiendo otro y que ya es difícil de mejorar entonces ¿cachai? por sobreexplotar mucho un molde se genera una bola de nieve muy similar a lo que pasa con Boba Fett donde finalmente ya no terminamos conformes con el Boba Fett que existe actualmente que no es malo de hecho es bastante bueno y ya fue un imperativo que Hasbro tuviera que sacar otro del retorno del Jedi ¿cachai? es una bola de nieve entonces esa es mi crítica respecto de estos lanzamientos sin embargo la bomba no fue ni el Funko Pop ni el Black Series sino el casco del Mandalorian pero la bomba y yo sé que el mejor lanzamiento para muchos de ustedes no tanto para mí ya que yo no colecciono ni junto el tema de cascos por espacio fue el casco de Dindarin una figura o sea perdón una figura un casco que viene sumamente bien pintado con una lucecita y que se ve en una palabra elegantísimo elegantísimo la verdad es que yo creo que muchos de ustedes van a poder comprarlo rápidamente hay preventa ya abierta pueden revisar todos esos detalles en los grupos de Facebook pero la preventa ya está abierta y se entregará en abril del año 2021 ya sabemos que no lo vamos a tener este año pero yo creo que va a valer mucho la pena lo que es la espera sobre todo porque vamos a estar a puertas de la tercera temporada de El Mandaloriano temporada que ya se nos dijo que sí nos va a revelar secretos no como esta que los va a plantear así es que muy conforme con este lanzamiento sin duda fue la bomba del mando monday pero para mí personalmente la bomba no fue ni el anuncio de una figura ni de un casco ni de una nueva serie nada fue la caja del remanente Stormtrooper ya que si nos fijamos bien al lado de ella recuerden que las cajas de Black Series de la fase 4 ahora forman un diseño cuando tú las vas juntando por ejemplo juntando la caja de Vader con el de Luke con un Snowtrooper o sea perdón con un soldado real de Hot y así vas formando el diorama o el paisaje del planeta Hot y acá al unir o sea la sombra que está al lado de este remanente Stormtrooper del mandariniano es una capa y yo sé que ustedes saben lo que significa pronto vamos a tener el anuncio de Moff Gideon y al parecer ojo al parecer no sería exclusivo porque se sabe que se van a vender muchos así que mejor manera de que sea regular para poder vender miles de Moff Gideon así que si ya tenemos confirmado un Moff Gideon de Vintage Collection evidentemente que vamos a tener un Moff Gideon de Black Series así es que yo estoy sumamente feliz por eso y para mí lejos lo más importante de este Mando Monday chan chan esto ha sido todo respecto del Mando Monday la verdad es que yo estoy hoy día sí decepcionado yo esperaba que después de la semana de paz que habíamos tenido la semana anterior por fin íbamos a tener una buena cantidad de lanzamientos nuevos no fue así lamentablemente pero ya ven sí o sí se va a venir una figura de Moff Gideon en Black Series y ya sabemos que evidentemente The Combat también va a haber y probablemente tengamos una de Boba Fett sin su armadura exclusiva es decir se nota que se está tejiendo mucho respecto al Mandaloriano y esa es la serie que se va a tomar los coleccionables de Star Wars para estas navidades pero ustedes ¿qué les pareció este nuevo lanzamiento? ¿qué encontraron mejor? ¿el casco? ¿el Stormtrooper? ¿el Funko Pop? ¿o que se venga Moff Gideon? déjenme todo eso en los comentarios y también síganme en Star Wars Chile Collection en Instagram Camino Jedi en Instagram y también el de mi amigo Manolo Geeks que me prestó unas figuras que estamos revisando de Black Series del pasado un lujo esas revisiones les recomiendo que las vean acá arriba en las tarjetas por favor denle me gusta antes de irse y suscríbanse al canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo si eres nuevo te invito a ver mis revisiones mis cacerías mis análisis de las líneas de Hasbro mis análisis de Clone Wars el Mandaloriano es decir tenemos mucho contenido para que tú puedas disfrutar del universo de Star Wars nos vemos en la próxima revisión que vamos a hacer y que la fuerza los acompañe siempre y recuerden si no tienes nada que regalar en Navidad dale una oportunidad al emprendimiento local compra en Vikings y si vienes de parte de Star Wars Chile Collection de alguna manera te van a regalonear nos vemos en la próxima y si vienes de parte